Estas son las 8 de ángulo del 14 de noviembre. Renuncia Ramón Guzmán Benavente a la Fiscalía General del Estado. Ruth Medina Alemán asume el cargo. Se suicida interno del ceferezo de Gómez Palacio. Ya son 123 en lo que va del año. Recibe Inebab Durango, galardón nacional de la Coneval. Fue elegido entre más de 80 propuestas recibidas de 23 entidades federativas. El Reglamento de Protección Civil Municipal de Durango se lo piratearon de Quintana Roo. Acusó Irma Ávila, de la Asociación Nacional de Salvamiento y Rescate Acuático. El gobierno del Estado propuso una mini-reforma a la Ley de Pensiones, por miedo al costo político. Señaló el diputado del PRI, Enrique Benítez Ojeda. Pide la regidora del PRD, Lupita Silerio, a Marta Palencia, funcionaria municipal, una explicación de sus declaraciones, ya que las mujeres se sienten muy ofendidas. Denuncian trabajadores de educación a distancia del ITD, falta de pago de varias quincenas. La afectación es para 100 familias. Se manifiesta el partido duranguense en el Congreso Estatal. Exige a diputados no aprobar costoso presupuesto 2018 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Más información en el Noticiero Ciudad 2.0, 7 de la tarde, a través de Facebook. Nuestra página, ánguloinformativo.com, Twitter, Ángulo Informa y Facebook, Ángulo Informativo.